La Secretaría de Cultura, las Coordinaciones de Literatura, Teatro, Música y Ópera de Limba, en coordinación con la Cineteca Nacional, presentan la exposición Los Contemporáneos y su Tiempo. Se trata de una muestra que a través de 294 piezas, entre publicaciones, correspondencia, fotografías, esculturas, pinturas, dibujos, grabados y guiones cinematográficos, explora la obra literaria y el legado cultural de la brillante generación homónima. En un recorrido para medios, el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, explicó cómo a través de cinco apartados, la muestra ofrece un acercamiento al público para conocer la obra literaria de 11 escritores pertenecientes a dicha época. Y esta exposición marca, primero que nada, esta relación con estos maestros y este diálogo que tuvieron. Esta exposición marca también, como bien lo comentó Magdalena Zavala, esta relación de la palabra. Y la relación de la palabra la tenemos también con publicaciones que seguramente a muchos de nosotros nos van a causar una sensación muy grata. Ver un libro de 1918, publicado por Barreda, sobre Samy Kahn, que es un libro muy importante donde se inicia esa gesta de los contemporáneos a través de Torres Baudet, del propio Pellicer, del propio Gorostiza y Ortiz de Montellano. La exposición Los Contemporáneos y su Tiempo también permitirá al público apreciar la manera en la que se llevó a cabo la reconstrucción cultural y educativa del México postrevolucionario. Esta exposición marca lo que bien comentaba Magdalena, es también el tema de cine. La Cineteca Nacional va a dar un ciclo de cine. Los Contemporáneos y su Tiempo se exhiben en las Salas Nacional Diego Rivera e Internacional del Palacio de Bellas Artes, del 13 de julio al 4 de septiembre. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.